Hola, estamos continuando la sesión de la mañana, aunque han pasado ya muchas cosas, no sé lo que va a pasar al final del día, pero justo antes de la comida estamos ahora. Es un placer presentarles al siguiente grupo de ponentes, que va a tratar sobre las alianzas de autoridades locales y subnacionales, junto con otros actores en lo tocante al nexo de agua y energía. Este grupo va a estar presidido por Bárbara Antón, que es una especialista en agua, que está en la alianza de autoridades locales y otros actores. Bárbara tiene mucha experiencia en gestión de agua. Gracias, Josefina, por haber lanzado esta sesión. Ahora estamos hablando de las autoridades locales, así que vamos a centrarnos en una de las instituciones y cómo pueden ayudar a que tenga lugar ese buen nexo entre agua y energía. Bien, tengo la misma tarea que Jack Moss anteriormente, de moderar esta mesa. Hemos escuchado muchos ejemplos muy buenos sobre autoridades locales, con partes interesadas locales, trabajando en el nexo de agua y energía. También he puesto a mi compañera a hacer algo de investigación, pero no ha sido en absoluto fácil. Ahora, mis panelistas, tengo que decir, en primer lugar, que tengo mucha suerte de estar en esta conferencia aquí, en Zaragoza, exactamente aquí, porque tiene estos modelos y es uno de los modelos, de hecho, de esta interacción tan específica en la interacción agua-energía, basada en una colaboración muy interesante entre las autoridades locales y numerosos actores locales. Bien, vamos a presentar a Javier Zelma, que trabaja en el Ayuntamiento de Zaragoza y es el director del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Y también voy a presentar a Víctor Viñuales, que es un colaborador muy estrecho, que suele colaborar con Javier Zelma, y él pertenece a ECODES, a Fundación Ecología y Desarrollo. Así que vamos a escuchar las necesidades reales de esta ciudad y que yo creo que da un buen contexto para que sepáis qué es lo que está pasando aquí en Zaragoza. También tenemos a Liz Bauman, que es la presidenta de Women for Water Partnership, y también tenemos a nuestro lado a Hang Peng Liu, que viene de NESCAP, que es la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Ella es la jefa de la sección de Seguridad Energética y Recursos Hídricos. Como veis, hay una buena mezcla de protagonistas ahora mismo y vamos a hablar de bastantes casos, tanto casos urbanos como casos rurales, dentro de un contexto de un país desarrollado y a la vez de un país en vías de desarrollo. He pensado que podría desviarme un poquito y primero ver qué es o investigar qué significa el nexo a nivel urbano. No exactamente agua y energía, sino hablar un poquito ahora en las diapositivas de presentación de este nexo urbano. Lo que quiero hacer es daros una pequeña presentación para poder, de alguna manera, introducir mejor los otros casos que van a venir después y que vamos a escuchar de nuestra mesa. Hemos seguido estrictamente las normas de Josefina, así que, con respecto a las presentaciones, tenemos algo de material de apoyo gráfico para que podamos ver las cosas de una manera más clara, más visible. Pero, sobre todo, nos meteremos en un debate que espero sea acalorado posteriormente, después de las presentaciones, porque queremos escuchar vuestra perspectiva, vuestra opinión. ¿Qué es lo que pensáis? No queremos que vosotros aprendáis de nosotros, sino nosotros también queremos aprender de vosotros. Queremos que sea algo dinámico o bionívoco y queremos escuchar los casos de las autoridades locales y cómo afectan al nexo agua-energía. Bien, voy a centrarme en, como decía este nexo, yo vengo más del panorama o del contexto del agua, contexto hídrico. Entonces, lo vais a notar seguramente en mi presentación, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué implicaciones prácticas son más interesantes a nivel de gestión, a nivel local, para que este nexo agua-energía funcione y vaya bien. También veremos la gestión local en contextos rurales y, como he dicho, veremos tres ejemplos. Bien, el nexo urbano. Ahora me centro en la situación de una gran ciudad con muchos recursos que están entrando y saliendo continuamente todos los días de las ciudades. Por supuesto que siempre hay que atender esa necesidad y hay una serie de instituciones que cubren esas necesidades, pero las cosas a veces ocurren de una manera bastante caótica. No siempre los mecanismos están tan ordenados ni funcionan de una manera tan perfecta, porque realmente no se puede hacer tanto para conseguir que las cosas funcionen bien, coordinen, etc. Entonces, tenemos un continuo proceso de reestructuración de procesos, de medidas descoordinadas que hay que coordinar, de gente y de hogares que hacen distintas cosas, que se contradicen incluso en sus prácticas, que tienen a veces impactos más importantes de los esperados en sus prácticas, también distintos objetivos, distintas agendas. Hay una miríada de hogares, de instituciones, de empresas, de tecnologías y diseños que interactúan en los usos diarios de estos recursos. En el desarrollo de una ciudad, cuando se intenta gestionar una ciudad, hay muchos tipos de trabajo que hay que realizar, pero pasa con mucha frecuencia. Ocurre que hay segmentos especiales de distintos actores en las ciudades, pero también por parte de las autoridades locales. Hay una cierta desintegración que tiene lugar mientras las ciudades van desarrollando sus actividades. Hay una serie de necesidades que hay que cubrir, emergencias incluso que van surgiendo. Entonces, tenemos varios departamentos, tenemos hilos de servicios, categorías legales, jurisdicciones, departamentos, zonas con un solo fin. De modo que este es el motivo por el que hay también oportunidades que surgen de estas interconexiones, pero en muchos casos no se descubren o no se aprovechan en su totalidad. Entonces, hay muchos recursos financieros y de muchos otros tipos que hay veces que, o también incluso instituciones, perdón, capacidad institucional, que podrían hacer más. Se podría sacar más, digamos, de todo esto. Entonces, es una tarea que está por hacer. Bueno, como decía, me iba a desviar hacia la noción de desarrollo de gestión del agua. Aquí veis una presentación gráfica de cómo la gestión del agua ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Quisiera centrarme en un solo aspecto, que es cómo los distintos componentes de la gestión del agua han ido evolucionando con el tiempo. Al principio, había, existía la necesidad de suministrar agua a los ciudadanos, a una serie de industrias de producción para mantener la ciudad limpia, etc. De modo que esto era el primer servicio que la autoridad a cargo de una ciudad tenía que lograr o conseguir y que suministrar también. A medida que el desarrollo iba teniendo lugar, también había que asegurarse de que las aguas sucias, las cloacas, se eliminaran de la ciudad, no quedarán allí. Así que se instituyeron una serie de mecanismos para lograrlo y se creó un servicio para gestionar esas aguas residuales. El servicio de alcantarillado, claro. Entonces, también había una cuestión sobre el tema de que una ciudad tiene que ser protegida en la ciudad de inundaciones, de que hay que tener agua, pero no demasiada agua. Entonces, hay cada vez más actividades que garanticen que no haya grandes avenidas o episodios de inundaciones, de modo que haya un mayor equilibrio en esas llegadas de agua, digamos, sea por precipitación, por crecimiento de un río, etcétera. Luego, también, como la cuestión del agua cada vez iba cobrando más importancia, se fue reconociendo que tiene un valor especial porque a las personas les gustaba estar cerca de los cursos de agua. De hecho, la mayor parte de las ciudades se ha fundado cerca de grandes ríos. Entonces, había una serie de componentes a tener en cuenta que también había que coordinar entre sí. Entonces, desde entonces, hemos venido trabajando hacia una ciudad sensible al agua, consciente del agua, más que sensible. Estoy yendo para atrás. Ahí, eso es lo que quería. Bueno, algo se me ha quedado por ahí en medio. Lo que quiero decir con esto es que, aunque solo se tenga en cuenta un sector y habéis visto que no he mencionado la energía en ninguna frase hasta ahora, hay muchos vínculos internos dentro de una ciudad y entonces, esta parte del nexo, aún así, no se ha conseguido cubrir completamente. Hay muchos esfuerzos que se están realizando en muchas ciudades a nivel de consultoría, a nivel político, a todos los niveles, para integrar mejor o para llegar a un enfoque más integrado de la gestión del agua. Antes de hablar del nexo entre agua y energía, tendríamos que aclarar perfectamente y definir y tener prístinos, si me permiten la definición, los propios movimientos que tiene el agua en sí misma, antes de considerarse como un nexo con otro elemento. Entonces, antes de gestionar el agua de toda una ciudad, tengo que mirar el ciclo del agua urbana. Esto implica los conflictos de los distintos usos del agua y lo tengo que hacer con un enfoque que me ayude teniendo en cuenta las implicaciones de cada uno de los aspectos del agua. En muchos casos, hay que tener en cuenta que las autoridades locales tienen mucho, mucho que hacer en otros campos, en otros ámbitos, aunque algunos de ellos efectivamente estén relacionados con el agua en última instancia. Por ejemplo, hablaríamos de la calidad del agua, los ecosistemas en el área urbana, la alimentación, la energía, los espacios verdes, la biodiversidad. Es decir, que cuando hablamos del agua podemos hablar de dos, tres, cuatro dimensiones que están conectadas con el agua, de modo que se pueden crear muchísimos vínculos y vínculos de vínculos entre estos elementos. Pero ahora nos vamos a centrar en el nexo agua-energía, pero siempre teniendo en cuenta y reconociendo que a la vez hay muchos otros vínculos, muchas interdependencias que tienen que ayudar a los ciudadanos de muchas maneras y que tenemos que ver todo lo que entra en juego y tener una perspectiva mucho más amplia de todos estos elementos. Hay ciudades que están realizando esfuerzos realmente importantes a la hora de integrar o de crear un enfoque integrador de todos estos diversos componentes de la vida urbana en un en la planificación de sus estructuras. Aquí he querido mostraros el ejemplo de Estocolmo, de un área de residencial en Hamarmi y Jostad en Estocolmo, Suecia. Y creo que se ha llevado este proyecto a lo largo de 15 años y va a estar terminado en 2-3 años. Es un proyecto muy completo que incluye agua, energía, ciclos que van en bucle y residuos que proceden de distintos sistemas que se pueden reutilizar para distintos fines en esos bucles cerrados que decía. Un segundo desarrollo de este tipo que está en marcha sobre todo si aplica a los nuevos asentamientos de modo que es más fácil incorporar esos principios de que funcione ese hacer funcionar ese nexo agua y energía e integrarlo en todos los demás. Sentándome en ese ayuntamiento en medio de este dibujo que os muestro intento imaginarme cómo se llevarían a cabo las interrelaciones con todos los demás elementos que afectan a una ciudad. es decir por ejemplo cómo se puede utilizar el agua residual en un bioreactor concretamente el fango o el lodo de ese agua residual etcétera. Y hay que ver el razonamiento que siguen las autoridades locales trabajando en ICLEI con aproximadamente en ICLEI tenemos una red de 2000 colaboradores y ya sabéis que en este debate de agua y energía últimamente ha venido acalorándose en los últimos dos años más o menos porque está claro si quieres prestar atención a estas interdependencias de todos los sectores de la vida urbana a nivel interno hay que reconocer que tendremos que realizar una serie de disposiciones que afecten a las autoridades locales dentro de los propios departamentos internos de planificación de puesta en marcha etcétera pero también externamente con las autoridades locales si queremos que las cosas funcionen tenemos que aprovechar esas conexiones y así tendremos que vincular a muchos actores diversos en nuestra ciudad no solamente los que directamente estén afectados por el agua o trabajen con el agua sino también a los que usan el agua por ejemplo y esto no solamente afectaría al área urbana sino mucho más allá a la región donde está toda la ciudad lo que llamaríamos en inglés el greater ciudad no sé como el greater london es decir todo lo que rodea una ciudad entonces ahí podemos ver que hay una gran necesidad de un enfoque integrador podríamos plantearnos la pregunta de bueno que hay de nuevo que podemos decir que que novedades hay a lo largo de los dos últimos años hemos venido viendo casos muy interesantes que demuestran que una buena planificación integrada de agua y de energía se puede realizar el nexo agua energía ha venido cobrando una importancia realmente grande en los últimos dos años y puedo decir que según mi opinión hay una cada vez hay más presión en los recursos naturales por el crecimiento de la población los cambios en el estilo de vida el cambio climático entonces tendremos que enfrentarnos a estos desafíos a estos retos por supuesto esto implica que tenemos que ser mucho más conscientes y proactivos a la hora de identificar los vínculos y las interdependencias que hay entre distintas áreas de gestión de recursos y los usos de los recursos en sí tenemos que optimizar mejor el uso de esos recursos por supuesto cada vez sabemos más hay más investigación al respecto lo cual facilita obviamente este tipo de acciones y hay también todo un abanico de tecnologías que tenemos a mano para poder ayudarnos en esta tarea bueno esto es lo que quería proponeros o presentaros ahora mismo por supuesto como he dicho antes lo que quiero es que tengamos una participación dinámica por supuesto que en la planificación hay nuevos ingredientes ahora para activar el debate no solo aquí sino con las autoridades locales quiero decir en sentido general hay que hacer una nota mental digamos de que ahora podemos tener muchos más elementos sobre los que debatir bien con respecto a un enfoque estratégico para un exo la gestión de un exo cíclico para reintegrar estos elementos en la ciudad cuando hablo de un enfoque cíclico en particular en este área habrá que hacer muchísima evaluación mucho seguimiento mucho control y mucha vigilancia y necesitamos prestar mucha atención a la gestión en sí de como pensamos que deberían hacerse las cosas entonces lo que se necesita ahora no es tanto coordinar el agua y la energía a la vez de modo que no se contradigan una con la otra sino que tenemos que encontrar realmente dónde y exactamente dónde un sector se interconecta con el otro donde se crean intersecciones y puntos de contacto y también tenemos que ver la posibilidad de beneficiarnos de cara a un desarrollo más sostenible y para cada uno de estos vínculos que podemos identificar hay una serie de soluciones tecnológicas o técnicas y de enfoques que nos pueden ayudar y que podrían ser potencialmente adecuados para poder aprovecharlos en estos vínculos para tomar unas decisiones más informadas sobre lo que se puede hacer y lo que mejor conviene a cada caso bien también viene siendo cada vez más claro que es un proceso tan complejo que hay que verlo desde distintos ángulos distintas perspectivas y en cada momento el proceso de gestión puede verse cambiado variado por distintos elementos que puedan surgir es decir hay que ser flexible bien con respecto a los ejemplos que he elegido y las lecciones aprendidas un ejemplo que está muy cercano a mi introducción o a mi presentación mejor dicho porque es un contexto urbano sería Zaragoza y por supuesto dentro del contexto de un país desarrollado no debemos olvidar estos contextos urbano país desarrollado porque es diferente a los otros dos casos que vamos a presentar que son el de Tanzania e Indonesia en el que se trataría de países en desarrollo y contextos rurales donde las circunstancias son realmente diferentes donde tenemos que pensar en la planificación a menor escala así que bueno vamos al primero Zaragoza me intentaba imaginar cuál es el punto que podemos hacer más especial con respecto al caso de Zaragoza 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 tiene una tradición muy larga de ahorro de agua la mayor parte de vosotros habéis oído ya de las buenas prácticas los buenos ejemplos de Zaragoza porque aquí se han reunido personas de las autoridades locales se han puesto a trabajar muy duro han conseguido una experiencia realmente muy valiosa y también las ONGs han hecho lo mismo y han conseguido conjuntamente hacer una hacer que el consumo perdón que la gestión del agua en Zaragoza sea realmente diferente ¿qué es lo que es lo que hace el caso de Zaragoza más especial? Más o menos hay unos 15 20 años que en Zaragoza se llevan realizando campañas muy interesantes y muy importantes sobre ahorro de agua ya ha llegado a convertirse en parte de la cultura de la ciudad no a nivel de que la ciudadanía diga es algo caducado es algo obsoleto ya vienen estos de nuevo aquí a recordarnos que hay que agorrar agua no esta no es la idea que hay en esta ciudad han conseguido concienciar a la población de modo que se ha vuelto una cuestión de orgullo cívico las autoridades locales han tenido mucho éxito en conseguir que la mentalidad al respecto gire en este sentido como decía que hace este caso de Zaragoza tan especial primero comenzó antes del año 2000 de hecho se lanzó esta iniciativa por gracias a la autoridad local y a una ONG que se llama Fundación Ecología y Desarrollo ECODES aquí tenemos representantes tanto del ayuntamiento como de ECODES de Fundación Ecología y Desarrollo y más recientemente hay otra organización que se ha creado con partes interesadas claves se llama CINAE que viene a responder a las siglas Zaragoza Innova en Agua y Energía esto ocurrió en 2010 y ahora mismo están tomando unas medidas emprendiendo unas medidas muy interesantes para que el cambio con respecto al agua tenga lugar en Zaragoza hay mucha implicación por parte de la ciudadanía en todas estas actividades por parte de las empresas también y realmente vemos que hay ya hay resultados muy positivos al respecto por supuesto va a haber más pero puedo contarles que desde el año 2000 el crecimiento de la población ha sido de aproximadamente unos 100.000 habitantes y sin embargo la reducción del consumo de agua en la ciudad en el mismo periodo ha sido de un 26% nada menos luego el consumo de agua doméstica por capital está por debajo del resto de España en un 40% aproximadamente ¿cómo ha podido lograrse todo esto? Hay muchas campañas se ha hecho mucho por el lado del gobierno pero las tecnologías han ayudado también muchísimo se han introducido también normas locales del ayuntamiento tal vez si tenéis intención de hacer un cambio tan radical en vuestra ciudad siempre tenéis que contar con la implicación de los actores locales más importantes creando ordenanzas y hay que conseguir también la confianza de la ciudadanía pero también hay que tener en cuenta que se han creado políticas muy coherentes lo cual ayuda al convencimiento de la ciudadanía de modo que los ciudadanos se tomen conciencia de que es un esfuerzo que también les afecta a ellos no solamente a las autoridades de esa manera como he dicho se ha conseguido crear un cierto sentido de pertenencia de titularidad por parte de los ciudadanos de los habitantes de Zaragoza que se han sentido movidos motivados a ser parte de todo este proyecto entonces se han premiado las reducciones en consumo de agua podremos escuchar casos más concretos ahora pero creo que ha sido un poco casi como algo de como un sueño hecho realidad y realmente todas las ciudadanas se han sentido muy felices a la hora de participar en este proyecto aquí veis una fotografía de los primeros cien las primeras cien instituciones que firmaron un compromiso para ser parte de esta iniciativa de ahorro de agua esta fotografía está tomada en el ayuntamiento de Zaragoza podéis encontrar esta fotografía en bastantes sitios porque implica o significa la implicación de todos estos grupos siguientes cosas que os quería comentar siempre refiriéndome a Zaragoza y a los vínculos entre agua y energía el sector de la vivienda por ejemplo también se ha conseguido involucrar el sector de la vivienda en estos cambios se han hecho más investigaciones en el cambio climático y ahora existe la intención de tener socios en Latinoamérica para replicar y adaptar enfoques similares a esas otras zonas también se han ido haciendo ensayos con tecnologías pruebas con tecnologías punteras y se ha trabajado muchísimo en la innovación tecnológica con distintas perspectivas a los mismos problemas antes de pasar la palabra a Javier y a Víctor quería preguntaros si creéis que es suficiente o queréis que añada algo luego ya entraré en cuestiones un poco más específicas ¿les parece bien? es un discurso perfecto entonces no tenemos nada más que hablar bueno vamos a cambiar de contexto totalmente ahora vamos a entrar en una situación rural ¿cuál es el segundo ejemplo que vamos a tratar aquí? vamos a ver aquí hablamos de una asociación con cinco partes cinco P's entendemos que es cinco socios entonces realmente se trata de un contexto como decíamos muy diferente un país en desarrollo un contexto rural con autoridades nacionales y subnacionales compartiendo riesgos por parte de la comunidad de las ONGs a la hora de desarrollar el abastecimiento de energía y agua para los pobres en el sector con el sector privado ¿cómo involucrar al sector privado? eso era una pregunta que nos hicimos inicialmente o se hicieron inicialmente y que querían conseguir en cualquier circunstancia resumiendo hablamos de la desalación de un proyecto de de un proyecto de una mini planta hidroeléctrica o central hidroeléctrica en un contexto rural con las cinco P's a las que nos referíamos antes Pro Poor Public Private Partnership que viene a ser como alianza o asociación público-privada para los pobres para conseguir un abastecimiento o un suministro sostenible de electricidad para los pobres bien aquí veis una imagen de la magnitud o la envergadura de esta planta de esta central que ya veis que es muy chiquitita entonces se han realizado mejoras en la provisión de agua en el área podéis ver cuál era la captación de agua antes y después del proyecto en la fotografía ¿por qué ha funcionado este proyecto? ¿por qué es un caso de éxito? bien tenemos aquí una serie de factores cruciales primero hemos involucrado a la comunidad local primero ellos tenían que entender cuáles eran sus necesidades obviamente tenemos que decir que también las organizaciones basadas en la comunidad tenían el papel de campeones de líderes tal vez esto hay que aplicarlo hay que explicarlo un poquito más tarde pero yo creo que uno de los ingredientes más importantes es convencer a las autoridades locales o bien a los otros actores implicados de que se trata más de qué es lo que se consigue al final de la historia de qué provee el servicio de que hay unas necesidades que hay que satisfacer a nivel local adaptándose a una situación local y cuál es la realidad en ese momento y ya he comentado lo de compartir los riesgos es una idea que también es importante la manera como las comunidades locales se fueron implicando les invito a compartir sus preocupaciones sus ideas sus necesidades y ahora están trabajando para a la vez compartir también los beneficios no solamente lo malo sino lo bueno también bien esta ha sido una actividad que ha tenido lugar en Cinta Mekar en un lugar en Indonesia necesitamos un poco de marco para el desarrollo de políticas y de mecanismos institucionales y también teníamos que crear conciencia por parte de las partes interesadas más importantes si yo estoy diciendo algo que sea incorrecto o si queréis añadir algo me podéis interrumpir en cualquier momento bien de momento va bien gracias y también se intentó la replicación de estas experiencias y ampliar su escala y por último vamos a pasar al ejemplo de Tanzania la primera pregunta de nuevo es ¿qué es lo especial de este caso? ¿por qué es destacable? aquí se trata de centrarnos en las autoridades locales como actores cruciales para conseguir por ejemplo la provisión de servicios y que eso sea algo relevante a nivel local y que se haga a medida de esa zona para daros una idea de lo remota que está esta villa este pueblo aquí aquí lo tenéis es Moeteni está en las montañas en la zona de Same en Tanzania por supuesto no se podía beneficiar de los servicios propios de un área urbana cercana en este caso estaba totalmente aislada después de varios años de trabajo ya habéis visto desde 2006 a 2012 fomentando en la comunidad local estas necesidades aquí en 2006 podéis ver la foto típica de las niñas porque solo eran niñas no eran niños tenían que caminar mucho mucha distancia kilómetros incluso para conseguir buscar agua y volver a sus casas con agua para las tareas diarias esto se hacía todos los días y aquí tenéis el edificio con las mujeres al principio en 2006 después en 2012 ya veis que el edificio es mucho más sofisticado con instalaciones mejores y el desarrollo de para satisfacer las demandas de energía también se ha mejorado los factores cruciales de éxito han sido que las mujeres han sido las actrices clave para conseguir una diferencia para que haya un desarrollo coherente consistente con el medio ambiente es decir sostenible y de la comunidad y también así las autoridades locales han estado listas preparadas para trabajar asociándose con la sociedad civil y con los grupos de mujeres y a su vez también las autoridades locales se han convertido en facilitadoras sobre el terreno de esas aspiraciones de desarrollo nacionales esto empezó por supuesto con el suministro de agua pero aumentando la implicación aumentando también la conciencia a medida que aumentaban las demandas de energía y de agua entonces había una paradoja a la hora del desarrollo que se tenía que tener en mente o recordar que era que había que mejorar la calidad de vida en todo momento así que como conclusión voy a decir que bueno la lista podría ser mucho más larga ejemplos de éxito hay muchos pero tenemos que estar seguros de no fijarnos únicamente o no darle demasiada importancia a las innovaciones tecnológicas por supuesto que están ahí pero a veces hay soluciones muy sencillas tenemos que tener en cuenta el nexo agua-energía que es uno de los vínculos más importantes pero no el único a nivel local que hay que gestionar de una manera más eficaz sobre todo en el contexto de países en vías de desarrollo hay que hacer más o se consiguen más desarrollos si se une el concepto agua a todos los demás como por ejemplo el alivio de la pobreza o mitigación de la pobreza y muchos otros como cuestiones de salud etcétera y por supuesto la implicación de los actores locales sean públicos privados o la sociedad civil en su conjunto es muy importante así como una visión más amplia de la mejora de la calidad de vida lo cual implica una diferencia hace crea la diferencia para conseguir un progreso tangible en la gestión del nexo de agua y energía aquí voy a parar podría haber entrado todavía más en detalle pero bueno espero que gracias a vuestras preguntas posteriormente podamos entrar en ellas no soy un especialista de estos temas así que os agradecería que hicierais que yo pudiera entender mejor todo este trabajo que se ha realizado por parte de los municipios y cuál ha sido el papel tan importante que las autoridades locales tienen que desempeñar o que jugar aquí quisiera empezar tal vez con la ciudad de Zaragoza qué es lo que puede ser más interesante ahora Javier Zelma del Ayuntamiento de Zaragoza y también tenemos a Víctor Viñueles de CODES cuando empezasteis esta iniciativa cuál fue el actor principal cuál fue el agente principal quién lo lanzó quién fue el factor iniciador fue algo armonioso inicialmente o hubo conflictos en el primer momento quién quiere contestar gracias Ángela por yo creo que has hecho una perdón una exposición sintetizada muy interesante pero voy rápidamente a contestar todo esto es un proceso estas cuestiones son procesos en los cuales hay que tener una visión en su momento y esto empieza en el plan estratégico de la ciudad de Zaragoza para el año 2010 el plan estratégico monta unas comisiones en aquellos momentos estaba de director del plan estratégico de la ciudad y lógicamente pues aprovecha la circunstancia para que los temas de medio ambiente y sostenibilidad tengan un papel relevante y dentro de la comisión específica de medio ambiente por primera vez y ahí recibimos las primeras críticas no es una comisión de grupos ecologistas es una comisión de la ciudad en los cuales los grupos ecologistas están representados tanto igual como los sindicatos como los empresarios y como la universidad por lo tanto de ahí ya sale un primer documento en los cuales una de las líneas estratégicas es el para el año 2010 el pasar de 65 rebajar a 65 hectómetros cúbicos el consumo global de la ciudad y dentro de ese documento lo que se habilita y se dice la posibilidad de creación de puestos de trabajo los beneficios perdón es que si no se está se acopla se acopla no ya me lo quito si lo he subido lo bajo o lo quitamos lo quitamos así entonces será esa circunstancia en los cuales va un dosier de todas las posibilidades y sobre todo un criterio de oportunidad en algo que nuestra ciudad siempre está pendiente que es la posibilidad de trasvasar aguas a otras regiones el argumento que nosotros vimos en el plan estratégico es que si nosotros hacíamos algo ejemplar que podíamos gestionar el agua utilizando menos agua podía ser de ejemplo para aquellos que solicitan más agua que tuvieran una buena práctica por lo cual empezar a copiar a partir de ahí pasa a la agenda 21 local una propuesta que todavía en Zaragoza seguimos creyéndonos la idea de Río sobre todo después de Río más 20 en un proceso ya participativo más amplio y lógicamente un proceso de este tipo obliga a un modelo de cogestión y el modelo de cogestión es que lógicamente tiene que haber una decisión política si no hay una decisión política y una voluntad política no tenemos nada que hacer y la segunda parte eso se ofrece a los colectivos ciudadanos como ese plan estratégico fue aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas sindicales y sociales de la ciudad lógicamente hay organizaciones en el caso de CODES que se suman a ella no se suman sin más si no se suman con ideas con fuerza con criterio por lo tanto viene la segunda parte es la relación entre lo que es el poder municipal y sus organizaciones locales en los cuales ha sido de colaboración de seguir las mismas líneas de respeto y de autonomía y de no entrar en conflictos en decir esto lo hago yo o esto lo haces tú sino cada uno ha desarrollado un papel y eso se ha llevado a cabo en todo el proceso y el proceso por terminar en esta contestación diría que ha tenido varios elementos primero de todo no se puede pedir a los ciudadanos que se ahorre agua si la propia institución no hace un esfuerzo económico en esa materia el otro día el alcalde me dijo oye cuánto nos hemos gastado en estos años en inversiones de agua yo le dije pues 100 millones de euros en renovación de de tuberías y de infraestructuras y alrededor de 30 o 40 indirectos que también han tenido que haber y me dice tanto nos hemos gastado y a ustedes les comentó 100 millones pero realmente estamos hablando entre 140 a 150 millones de euros pero lo que no dijo es que de 6 a 7 millones de euros independientemente de esos se dedicaron a programas de información de sensibilización de convenios con ONGs es decir que esa parte por un lado de concienciación y de información a la ciudadanía por otro lado de ejecución de obras reales dirigidas en una determinada línea y todo es apoyado por otras cuestiones primero una política de tarifas una política de tarifas que en ningún momento ha tenido afán recaudatorio sino el objetivo que ha tenido por un lado ha sido de cubrir los costos del servicio algo que la directiva Marco lo establece y por otro lado que fueran disuasorias para los grandes consumidores y por otro lado que fueran solidarias para aquellos que no tienen capacidad adquisitiva y por otro lado que fueran interesantes para los ahorradores de tal forma que aquel ciudadano que durante dos años ha demostrado que ha ahorrado agua el ayuntamiento le devuelve el 10% de lo que ha pagado por lo tanto son unas tarifas compensadas en los cuales viene un tercer factor quien diseña esas esas tarifas la universidad de Zaragoza por lo tanto partimos ya utilizando la universidad para que haya equipos que durante dos años investigan unas fórmulas unas fórmulas tarifarias que fueran que tuvieran estas características por lo tanto estamos interviniendo en obras estamos interviniendo en programas de difusión de sensibilización estamos interviniendo también en políticas de tarifas y por supuesto al final de todo eso de todas las experimentaciones y buenas prácticas acaba en una normativa municipal en los cuales esa normativa a partir de entonces obliga a todos los edificios nuevos a que tengan unas características de la tipología de tamaño de tuberías de inodoros de griferías es decir de obligado cumplimiento y por otro lado también una normativa que obliga a sí mismo al ayuntamiento a garantizar unas características de servicio a los ciudadanos luego es una normativa en doble aspecto una de cumplimiento a todos los ciudadanos y otra de compromiso municipal es decir yo me comprometo como ayuntamiento a estas cuestiones de todas formas impresionante siempre fue tan fácil hacer esto o hubo momentos en los que querían obtener algo más del ayuntamiento de este proceso mi primera frase es la de agradecer a Josefina maestro esta conferencia y la segunda reflexión es que creo que los participantes españoles prefieren que hable español a lo mejor los que participan en inglés prefieran escuchar la maravillosa traducción así que voy a hablar como pueda en la relación autoridades locales ONGs yo creo que un tema muy importante es que se entienda el por qué y el para qué muchas veces hablamos del cómo pero si yo no estoy convencido de que tengo que colaborar con el ayuntamiento o con la empresa privada aunque sepa cómo hacerlo no lo voy a hacer si yo estoy lleno de soberbia y creo que yo solo puedo cambiar el mundo pecado que también tienen las autoridades públicas y también las empresas no voy a colaborar con el otro es decir luego para colaborar y para cooperar el primer requisito es una dosis suficiente de humildad solos no podemos construir un futuro sostenible para este planeta y para nuestras ciudades porque necesitamos un cambio masivo extenso y rápido y eso exige cambiar leyes cambiar tecnologías pero también cambiar cultura y muchas veces ni las autoridades públicas ni las empresas ni las ONGs entienden el por qué y el para qué y cómo esta cooperación es necesaria todo no se hace yo creo que en el caso de Zaragoza como contaba Javier esto se entendió y es muy importante él por así decirlo crear una dicho en términos casi criminalísticos crear una conspiración de cómplices con entusiasmo empujando esta idea entusiasmo viene del griego y la etimología quiere decir poseído por los dioses entonces si no es gente que trabaja con entusiasmo para romper la fuerza de la inercia esto no avanza entonces es muy importante construir esta red de cómplices esta conspiración de cómplices y luego segundo asunto que yo creo que es muy importante también lo comentabas Bárbara hablabas de 16 años de relación bueno 16 años de relación afectiva no es un flirteo no sé cómo se traduce esto al inglés es un flirteo de una noche es una relación afectiva seria eso es amor eso es matrimonio quiero decir si de verdad queremos transformar la realidad esto exige una cooperación a largo plazo se han ido sucediendo los proyectos Javier contaba unos proyectos europeos otros pero todo en un camino largo de cooperación larga es decir no se cambian las cosas con con rapidito y desde mi punto de vista yo creo que también es complicado y de hecho hemos trabajado mucho en agua y algo en energía pero no tanto estableciendo esas conexiones yo creo y eso sería para mí una enseñanza aprendida de estos 16 años y pensando un poco en el tema de esta conferencia que necesitaríamos crear una metáfora una metáfora para este trabajo para estos vínculos y agarrando la metáfora que se está utilizando en muchos restaurantes una metáfora gastronómica que dicen restaurantes de kilómetro cero que quieren decir más o menos que los productos los alimentos con los que trabajan no provienen de más allá de 100 kilómetros a la redonda bueno pues a lo mejor podríamos establecer la metáfora de que el agua y la energía que utiliza la ciudad no debería provenir más allá de 100 kilómetros 200 de alguna forma con el foco de las ciudades autosostenibles yo creo que nos deberíamos dotar de una nueva metáfora porque realmente y hablabas antes necesitamos un sueño colectivo si debe haber cooperación necesitamos un sueño común y para eso son útiles las metáforas ¿no? y otro asunto lo señalaba en la mesa redonda cuando se planteaba que la energía obedece a regulaciones del gobierno central y el agua obedece a regulaciones normalmente del gobierno local y entonces hay problemas para la conexión por ejemplo en nuestro país ahora se ha modificado la tarifa eléctrica y en realidad no se incentiva el ahorro porque hay muchos costes fijos ergo es difícil animar a la gente porque aunque ahorre muchos kilovatios no necesariamente va a pagar mucho menos ¿no? entonces yo creo que esa tenemos que ver cómo establecer esa conexión que a veces es una cooperación interinstitucional ¿no? y otro asunto que yo quería mencionar es el que en este proceso ha habido cambios sencillos evolutivos ¿no? el decirle a la gente cierra el grifo cuando te vas a cepillar los dientes o cambia el grifo son cambios sencillos ¿vale? pero en el año 2014 en el que estamos ¿no? en el siglo XXI vivimos 7000 millones de seres humanos y yo creo yo por lo menos tengo la conciencia plena de que con pequeños cambios evolutivos no vamos a lograr detener por ejemplo el cambio climático y necesitamos cambios más disruptivos que normalmente son cambios culturales desde mi punto de vista tendríamos que pasar de la economía del propietario en la que estamos todos ¿no? ¿cuánta gente de aquí una pregunta a la sala ¿cuánta gente de aquí tiene un taladro eléctrico? ¿te lo dante la mano? yo mi padre tenía yo no pero mi padre sí sí bueno pues los taladros eléctricos en Estados Unidos hay 50 millones de taladros eléctricos y la duración media de la vida útil de ese taladro eléctrico lo que se utiliza a lo largo de su vida útil es 13 minutos 13 minutos con este tipo de despilfarro tan general no podemos construir un desarrollo sostenible luego tenemos que construir una economía compartida ¿qué querría decir en este punto? bueno a lo mejor tenemos que pensar en construcciones con lavadoras grandes más eficientes mejores compartidas en los edificios ¿no? me hace José Fina gestos con lo cual voy a cerrar y solo quería decir una cosa y solo quería decir una cosa última que también y esto lo estamos viendo en España porque hemos hablado de medio ambiente hemos hablado de agua hemos hablado de energía y estamos aquí hablando de la economía verde ¿vale? pero en realidad no solo necesitamos una economía verde necesitamos una economía verde pero más inclusiva y más responsable ahora en España hay 4 millones de personas que viven con pobreza energética algunos de ellos en nuestra ciudad en Zaragoza pero tenemos que plantear que estos proyectos y estas conexiones entre agua y energía contemplen también el factor social que lo que no podemos cuando hablaba Bárbara generosamente hablaba de Zaragoza como una ciudad desarrollada fenomenal pero tenemos en España 4 millones de personas con pobreza energética y eso yo creo que es un reto que también desde lo verde tenemos que plantear para hacer iniciativas inclusivas gracias 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 Víctor por vuestras insights en la educación bien gracias Víctor creo que hay un par de preguntas pero realmente vamos a ver la situación real antes de pasar la palabra al público entonces en síntame car tenemos esta idea de la asociación 5P y creo que podemos entender un poco mejor cómo funciona bien vamos a poner la presentación ¿le ayuda? sí eso sería lo mejor si pudiéramos poner la presentación creo que tiene un buen resumen del proyecto en sí mismo pero con respecto a la 5P en Singapur quiero comentar que PPP no es nuevo no es algo nuevo es algo conocido pero a pequeña escala hemos tenido proyectos de agua que han presentado muchos desafíos entonces podemos ver la pantalla y en la diapositiva veréis que se intenta promover el acceso energético con recursos locales a la vez así mejoramos las condiciones del riego y del agua y el saneamiento en la comunidad normalmente se pueden hacer la pregunta de que cómo se ha involucrado o se ha implicado el sector privado porque siempre está motivado por el beneficio por las ganancias entonces cómo es que el sector privado ha invertido en este proyecto bueno eso depende también del mercado de la segmentación del mercado podemos decir que el mercado se divide en tres componentes si vemos la parte de arriba de este mercado la parte superior podríamos decir que se aplica a distintos proyectos de acceso energético podemos decir que la parte más superior sería solamente la puramente comercial es decir que en las entidades a las si quieres llegar a esas entidades tienes que prometerles un retorno de la inversión obviamente si no no se van a sentir interesadas entonces hay también que proporcionar servicios comerciales energéticos para esa comunidad y que también tengan un retorno en un cierto periodo no demasiado largo luego tenemos la parte de las políticas de gobierno que tienen que afectar al mercado pero si vemos la parte de abajo del mercado veríamos que es puramente social allí tendríamos tendríamos los hogares individuales no tanto los comunitarios en zonas montañosas por ejemplo o en zonas lejanas distantes con un acceso muy difícil entonces es difícil que alguien se sienta atraído para invertir allí porque no va a haber ningún retorno de esa inversión o muy poquito entonces este es el sector en el que el gobierno tendría que pagar soportar el 100% de la inversión y seguramente sabría que no hay retorno porque es un beneficio prácticamente a nivel social puro y duro entonces ese componente de beneficio no existiría y en medio de ese de esa pirámide tendríamos que para apoyar los proyectos se establecerían o se establecen alianzas asociaciones con una parte de la inversión que se amortiza que obtiene un retorno de la inversión y una parte social entonces aquí vemos que esto puede ser muy bueno para el sector privado y a su vez para el gobierno local sector público de modo que ambos sectores pueden unir sus esfuerzos para minimizar los riesgos en riesgo para el sector privado implica la inversión para un proyecto a más pequeña escala entonces creo que una de las ventajas que tenemos para el gobierno es que como los pueblos ya tienen ya están cubiertas o cubiertos por la red de suministro nacional en muchos casos hay comunidades que no pueden pagar sobre todo el conectarse a esa red nacional que ya existe entonces tiene que haber recursos de renta para que puedan esas pobres familias o familias pobres mejor dicho puedan conectarse a la red entonces allí el gobierno las empresas privadas tienen que establecer esas asociaciones y para poder hacer que esas familias de menores rentas menores ingresos puedan tener ese acceso se puedan conectar a una red que ya existe entonces de hecho eso sería una situación en la que todos saldrían ganando porque las familias se conectarían tendrían acceso y las empresas a su vez podrían tener más usuarios a los que vender su suministro entonces en 2006 comenzamos este proyecto incluyendo esta alianza y después de 5 o 6 años conseguimos conectar a todas las familias pobres y les dimos o conseguimos la financiación necesaria para poder apoyar estas infraestructuras y para también crear saneamiento y para que las comunidades para la comunidad en general esto es una combinación de servicios de servicios hídricos y a la vez beneficios sociales y beneficios económicos una combinación estupenda muchas gracias tal vez quiere ilustrarnos un poco más sobre el papel de las autoridades locales en este proyecto tal vez fueron diferentes de las de otros actores si usted ya ha comentado un poco este tema durante este proceso cuál fue el papel de las autoridades locales creo que lo que ha comentado es que cambias la percepción de lo que es la entrada del servicio y la salida del servicio es decir el abastecimiento entonces tienes que pensar cuál es el apoyo que tus clientes es decir los usuarios necesitan como lo he comentado antes las familias pobres necesitan tener acceso a servicios básicos a servicios básicos de agua de energía y de saneamiento entonces hay que crear unos estándares después hay que encontrar la forma después por supuesto en países pobres el presupuesto es muy limitado entonces no lo puedes poner en todas partes de modo que tienes que encontrar la forma de complementar ese presupuesto suponiendo que esto se puede hacer hay que orientar ese apoyo a los servicios y encontrar la manera como de como ese servicio de suministro se puede aceptar se puede implementar poner en marcha y las autoridades locales lo que hacen precisamente es facilitar esto apoyan la construcción por parte de los sectores privados sobre todo fomentan el encuentro la reunión el poner sobre la mesa unas cuestiones comunes entre todas las partes pertinentes o integradas en todo este proceso para crear un acuerdo y a partir de ahí trabajar conjuntamente bien vamos a pasar en un fascinante viaje de Asia a África y vamos a escuchar el papel de las mujeres en el Nexo Agua Energía Alice Baumann en fin vamos a utilizarlo vamos a ver cómo utilizamos las alianzas con las mujeres y vamos a hablar de unas alianzas sofisticadas y cómo se puede cómo las utilizamos en la agenda de desarrollo sostenible creo que esto va a la conferencia del Nexo del otro día que parte una gran parte o una cuestión muy importante es la pobreza y hay que observar las necesidades de muchos millones de gente que no tienen acceso ni a la energía ni al agua ni a la comida ese es el tipo de clientela con la que trabajamos en unos 100 países del mundo y en la mayoría de ellos son comunidades muy pobres esto le vamos a mostrar unos ejemplos de cuán lejos pueden estar digamos y me he dado cuenta de que gracias a esta conferencia porque al principio cuando Josefina me invitó dije bueno qué tiene que ver esto con la energía y el agua y si vamos a hablar de la eficacia de la energía la verdad es que la verdad es que la pobreza se alivia utilizando este nexo digamos y este desarrollo sostenible así que vemos que estos beneficios lo que crea como beneficio es una demanda relativamente sostenible así que me he dado cuenta que tenemos que observar la energía como una cuestión eficaz ¿por qué? porque la verdad es que las comunidades de mujeres se crean alrededor de cuestiones de agua de zonas con agua y hay muchas circunstancias en las que hemos pasado desde cuestiones muy técnicas muy sofisticadas a algo muy básico por otro lado podría ser más fácil gestionar estas complejidades en las zonas rurales y las zonas locales el enfoque de nexus es muy natural porque no solamente es beber agua sino llevar a cabo estilos de vida sostenibles más bien en particular las mujeres que son una influencia muy grande en el desarrollo sostenible las mujeres son unos grupos muy grandes en estas comunidades así que lo hemos abordado de una forma integrada así que nos hemos dado cuenta lo fácil que es lo fácil que era dejar algo fuera como es la energía así que esa es una de las lecciones que he aprendido estos días así que nos estás mostrando que hay un buen entendimiento sobre lo que es esta situación así que esto suscita una pregunta de cómo en estos pequeños lugares pequeñas aldeas cómo se utiliza cómo las sociedades y las alianzas se llevaron a cabo porque usted estaba trabajando en esto y cómo involucró o implicó a las autoridades locales y a los ciudadanos la verdad es que si ven el diagrama que ella ha mostrado anteriormente lo que vemos es que nosotros estamos al final del diagrama de cualquier manera así que las municipalidades o los municipios vemos ahí al alcalde a la izquierda y esas son las instalaciones con las que cuentan veis unas estanterías y poco más una mesa y poco más y lo cierto es que tiene 12.000 personas esta comunidad pero bueno no es excesivamente grande y a la derecha podemos observar las instalaciones que tienen los grupos de mujeres para que vengan los ingenieros que tratarán los sistemas de energía y agua para que se reúnan así que ya lo ven ese es el ayuntamiento digamos de alguna manera que parece un armario pero para un un proyecto de unos miles de euros el ayuntamiento ya ve que no tiene mucha capacidad pero para ellos es crucial que lo podamos hacer los grupos locales se asocian con nosotros y hemos proporcionado determinadas oportunidades para ellos a través de las autoridades locales aunque esto no es el proceso natural pero las mujeres han tenido la oportunidad y quieren hablar del agua y de los recursos del agua y en sus pueblos y no querían quedarse fuera de la conversación así que trataron de reunirse con unas asociaciones de mujeres internacionales y nacionales y porque ellas querían arreglar también los asuntos de su comunidad la asociación con la que se reunieron se llamaba Salam perdón se reunieron en Salam en la capital perdón y es una especie de capacidad de desarrollo vemos que esto el entendimiento de esto ha cambiado porque deberíamos cambiar el enfoque y de hecho funcionar como un municipio tiene que ver con cuidar a tus ciudadanos no significa que lo puedes hacer solo sino que les tienes que ayudar les tienes que facilitar y abastecer lo que necesiten tienen que trabajar juntos y es un sistema no excesivamente sofisticado perdón pero es simple en este caso es una alianza funcional en el que se incluyó también el distrito de Salam y a veces incluso lo bueno que tienen estas alianzas es que llegan a trabajar con el distrito también perdón Dar es Salam su función es la de abordar las necesidades de la comunidad y que la comunidad participe y se implique y lo tome de manera seria para ayudar a contribuir a esto básicamente no quiero repetir el proceso porque ya se ha explicado muy bien tomando el ejemplo de la ciudad de Zaragoza simplemente quiero decir que tenemos que facilitar como una comunidad a las oportunidades a los ciudadanos de poder trabajar bien con esto y especialmente ofrecerles el nexus de energía y agua porque puede ser complejo y enfocarnos un poco en las autoridades locales y centrarlo también en las autoridades en las comunidades locales y no solamente hacerlo desde arriba así que ahora permítanos ir al público y ver qué es lo que opinan sobre estas alianzas si tienen alguna pregunta sobre lo que han escuchado hasta ahora o no a ver quién quiere participar Hola yo soy una ingeniería para el desarrollo humano una ONG española hemos escuchado el papel de las autoridades públicas y quisiera saber algo de información extra sobre el papel de las ONGs y también el del sector privado en estas asociaciones creo que quería preguntarles que según vuestras experiencias cuáles son los elementos principales que consideráis que son importantes para realizar esas asociaciones o alianzas con éxito gracias gracias por la pregunta creo que siempre se suscitan muchas preguntas al respecto de cómo casar las autoridades locales con las ONGs las ONGs conocen bien la situación local así que en el caso de Indonesia han intentado encontrar cuál era el potencial del lugar no conocíamos las tecnologías que podíamos utilizar inicialmente y las que había a mano así que nos informamos con nuestros políticos locales y nos centramos en la implicación del sector para poder dar abastecimiento entonces obtuvimos la mayor parte de la información de la ONG que había en la zona también la comunidad local ha mejorado mucho la posibilidad de meter tecnologías en ese área porque nos han informado sobre el potencial las posibilidades y la situación real de esa zona así hemos podido mejorar la renta de la zona con respecto al sector privado el sector privado sobre todo se refiere a la planta o la central hidroeléctrica pero han proporcionado información técnica como qué sitio es mejor o es idóneo para poner esa central o incluso el tipo de turbina para ese generador la turbina procede del sector privado entonces como veníamos diciendo se necesita una implicación de todas las partes hemos creado una joint venture entre el sector privado y las comunidades locales todos han puesto dinero financiación o sea no se trata solamente del sector privado sino la comunidad también pero muchas veces la comunidad no tiene dinero ese es el problema más común entonces tenemos que movilizar fondos para apoyar a la comunidad para que puedan establecer esa joint venture y pueda crearse fondos para ayudarla entonces es un trabajo conjunto así se puede informar las decisiones del gobierno gracias a esas sugerencias de las políticas para apoyar las comunidades y el sector privado de hecho estamos replicando este caso este modelo no solo en Indonesia sino también en Laos y en Nepal las tecnologías dependen de los recursos locales pero también no se trata solo del sector privado grande sino hay pequeños sectores privados que también pueden obtener ganancias pero a la vez se puedan sentir implicados o motivados para hacer proyectos a menor escala y eso es lo que hacemos trabajamos con sectores privados muy pequeños de la dimensión menor para que podamos trabajar todos conjuntamente y tengamos todos una comprensión de lo pequeño si me permiten decir entonces así hemos podido completar con éxito un proyecto basado en recursos locales ese es el papel a mi entender de las comunidades de las autoridades locales más que el de poner dinero que también bien muchas gracias alguna otra pregunta o comentario sobre las experiencias más allá queréis compartir con nosotros algo si no yo tengo una pregunta todavía en el tintero sobre el caso de Casablanca Sahil creo que está estrechamente relacionada con lo que estamos hablando aquí tal vez nos podéis ayudar con el idioma a los hispanoparlantes si necesitan ayuda del francés aquí podemos ayudar aviso bien querría hacer mi pregunta con respecto a los asentamientos informales con respecto a las instituciones locales y los servicios suministrados tanto de depuración de residuos como de abastecimiento de agua hemos escuchado acerca de los casos en Sindamecar en Indonesia en Tanzania que ha sido muy importante trabajar con estrechamente con las organizaciones locales incluso en los asentamientos informales también hay organizaciones locales residenciales las personas se organizan de alguna manera para poder crear una voz para sus intereses entonces hay algún componente que esté implicado algún tipo de grupo local que esté en esos asentamientos informales sobre todo es la asociación de barrios los líderes de los barrios con los que trabajamos en el cuadro de la compañía de acompañamiento tiene que ser específico que nos permite centrarnos en el grupo para concienciar a la población con el fin de obtener el servicio porque esta población no está no está habituada o acostumbrada más bien al servicio por tanto apoyamos un poquito más nos apoyamos un poquito más sobre todo en las mujeres porque hay muchas mujeres y niños que cambian con la llegada de estos servicios y sobre todo las mujeres que llevan a cabo las tareas del hogar que no trabajan voy a tratar de resumir él dice sí tienen que trabajar dentro de la comunidad con los líderes a veces eso de una manera organizada otras no pero a menudo a veces muchas mujeres en los distritos asumen la función de líderes aunque no siempre son mujeres normalmente son personas de esa comunidad quienes ayudan la empresa organiza también estas cuestiones y trata de ayudar a estos grupos y con estas cuestiones también esa es parte de la respuesta a su pregunta quiero contestar yo afortunadamente he tenido el privilegio de visitar estas muchas operaciones de estas características que llevan a cabo muchas empresas y lo primero que yo diría es que ninguna de estas empresas están motivadas en cuestión de rentabilidad estas empresas tienen que tener unos grandes márgenes de rendimiento para sobrevivir y pueden sobrevivir de manera sostenible a largo plazo pero no quieren salvo que obtengan un beneficio y si no no son sostenibles la realidad puede ser también emocional y pueden tener lo que les gustaría en ocasiones tener superávit lo que vemos es el efecto liberador fantástico que produce en las comunidades de obtener estos servicios que sean fiables ya sea de agua ya hablemos de energía o de saneamiento incluso transporte es una cuestión que es muy liberadora para la población que lo estábamos hablando hoy y me he visto yo en Casa Blanca a mí mismo en la realidad de esa creación ustedes pueden ver en Casa Blanca si la ven desde arriba digamos a una vista de pájaro puede ver la llegada del abastecimiento de agua de otros servicios y puede ver cómo cambia el hábitat durante unos cuantos meses si usted lo observa con cuidado pero parece raro me parece increíble pero esto muestra cómo pueden ayudar estos servicios muchas gracias Alice va a responder también esto me recuerda algo que había olvidado porque su ejemplo de las distintas tarifas es decir las personas pagan según su capacidad para poder pagar si tienes la implicación de la comunidad esa también tiene que ser vuestra experiencia hay una gran voluntad de pago no pagan exactamente para las instalaciones eso es lo que no pueden pagar pero por el mantenimiento nadie ha dicho hasta ahora yo no quiero pagar por mantener el servicio incluso la asociación de usuarios del agua la comunidad también está implicada y lo primero es que aparecen una tarifa y establecen esas tarifas según la capacidad de pago que tiene cada uno hay escuelas primarias escuelas secundarias en un hospital sino una enfermería y que no tienen muchas rentas y no pueden pagar las tarifas que proceden del sistema de gravedad entonces tienen que pagar por litro con lo que el conjunto de la comunidad decidió que la próxima inversión se haría en instalaciones de recogida de agua de lluvia y la comunidad tuvo que esperar un año más para tener agua y poder agua asequible pues para ellos también tal vez si queréis hacer un último comentario antes de cerrar la sesión o porque ya entramos en el tiempo del almuerzo me parece que me parece que Víctor quería decir algo no bueno si tenéis unos cinco minutitos más se agradecería no sé el nombre de la persona que está enfrente de mí y Víctor también quiere añadir algo bien podemos dar la posibilidad de este servicio de una manera de este servicio en base a esta inversión y en parte es un servicio además de que tenemos que inscribir este servicio y también interviene la autoridad y como ya lo he dicho antes incluso otros asociados internacionales que vienen a ayudar un poco digamos después de la inversión del operador para que lo haga más fácil a la población pobre pobre así tarif estructura Lidak also tiene un montón de arregiones y paréntesis con el gobierno y las agencias internacionales para traer adicional financiera especialmente para ayudar con el investimiento que es regularmente un problema muy breve muy breve de establecer las conexiones puesto que están relacionados los problemas de ambos también relacionar las soluciones ok pero a la hora de debatir aquí discutimos separadamente los problemas del sur y los problemas del norte y también yo creo que tendríamos que establecer el nexo entre los ciudadanos del norte y los ciudadanos del sur para que de alguna forma corregir la actual miopía de la compasión que solo me preocupan los que tengo al lado en nuestro país por ejemplo la cooperación al desarrollo los presupuestos públicos de la cooperación al desarrollo se han reducido en un 70% ¿por qué? porque ante la crisis dicen no primero los nuestros ellos están lejos si tenemos esa cultura esa miopía de la compasión el planeta no tiene arreglo entonces tenemos que establecer una empatía de largo alcance que nos permita entender los problemas del otro y nos permita colaborar en su solución y yo creo que aterrizando esto esto pasaría por establecer conexiones como las que ha establecido Francia donde permite que los municipios dediquen hasta el 1% de la facturación en temas de agua para proyectos de cooperación y desarrollo en otros lugares esto lo tendríamos que extender en todas las ciudades del mundo porque quien bebe agua es muy fácil hacerle consciente de los problemas y el daño y el dolor que lleva no tener esa agua entonces yo creo que ese es un desafío también el crear las conexiones entre los ciudadanos Gracias Víctor creo que han sido unas palabras muy interesantes para terminar el debate es verdad que es muy difícil resumir todas las ideas que han surgido en este debate pero es cierto que no hay un solo actor que pueda incidir en lo que está ocurriendo todos los actores privados públicos a todos los niveles todos tienen una función que desempeñar y un papel que jugar si queremos avanzar si queremos progresar para proporcionar agua y energía a todos muchas gracias por vuestra atención muchas gracias a Alice a Javier a Víctor y a Tom Peng y voy a dejar la palabra Josefina Josefina yo creo que esta sesión ha sido muy útil para que podamos discutir más en el rato que tengamos libre gracias muchas gracias creo que habéis tratado una perspectiva muy diferente es muy diferente sobre todo del primer panel que hemos tenido así que la cuestión de quién se responsabiliza de qué a quién afecta qué muy interesante son paneles muy diferentes todos los que hemos tenido entre sí bien bueno y vamos a tener una hora y 15 minutos para almorzar ahora solo tenemos una hora y 5 minutos os hemos dado un pequeño formulario de evaluación sobre la conferencia y quisiera que antes de iros dedicarais unos 3-4 minutos a rellenarla a cumplimentarla no tenéis que cumplimentarla por completo y eso es una de las cosas que quería decir así que os dejo 2-3-4 minutos máximo gracias